Su evidente monumentalidad de restos romanos, murallas, el castillo, el teatro y todos sus espacios expositivos y de interpretación del patrimonio y toda una zona de pequeños pueblecitos, en total 15, todos de origen musulmán, también todos con sus restos íberos y romanos, pero de evidente origen musulmán, con su sistema hidráulico casi casi intacto y toda la parte agraria y todos estos caseríos de antiguas alquerías en medio de esta parte agraria tan bonitos y tan agradables de visitar. Sagunto no tiene que estar desconectado del resto y debe servir de entrada para que otra gente busque complementariedad en estos pueblos y al revés y que la gente que visita los pueblos de alrededor tenga la complementariedad de Sagunto y lo que no se encuentra en un sitio se puede encontrar en el otro. ¡Gracias! 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 Nosotros como viajeros realmente vamos a encontrar un territorio súper rico no solamente a nivel histórico sino también a nivel natural que vale la pena conocer y reconocer. La importancia del relato, algo que nos haga construir un relato que a la gente le sirva de hilo conductor en torno al viaje y aquí lo hemos encontrado en torno al agua. Tenemos potencial como provincia, como comunidad de que somos mucho más que X territorios o X museos o X castillos que aquí hay para dar y vender, que no te la acabas.